Ella es Andrea Hermoso y este es el momento en el que leía su poema titulado Entre polvo y lágrimas. Esta joven ha sido galardonada con el premio en categoría juvenil del Certamen Internacional de Poesía, Desigualdades en el Mundo, un galardón que le fue entregado por la concejala de Servicios Sociales, Natalia Ramírez. Este año se han presentado 130 poemas de diferentes partes del mundo en tres categorías, infantil, juvenil y adultos. Esta última categoría ha quedado desierta, un certamen que forma parte del proyecto Miradas al Mar, con financiado por la Consejería de Solidaridad y Cooperación Internacional del Cabildo de Gran Canaria, cuyo objetivo es sensibilizar a la población y por ello, en este sentido, también se celebró un taller que versaba sobre la crisis de los refugiados impartida por Pedro Melián de la Asociación Tribarte a la que acudió el alumnado del IES Valsequillo. Las mareas y es una época en la que llega mogollón. Las mareas y es una época en la que llega mogollón.